Viva mi barrio del RIMAC, abajo el puente, por su historia y tradición, otra Julián, entra. Mi querido barrio del RIMAC, barrio de historia y tradición, y sus caranas con guitarra y cajón, que los rimenses cantamos con pasión. Por eso siempre el RIMAC estará, siempre presente en nuestro corazón. Viva mi barrio, RIMAC querido, viva mi barrio de tradición, y con sus templos al que todos acuden, cada domingo con gran devoción. El Cerro San Cristóbal, Paseo de Aguas, La Quinta Presa, y el Río Hablador, barrio Malambo es tradición. Para el RIMENSE la música es pasión, y con cajón, repique y sazón. Con Montes y Manrique bailamos de emoción, y en la fiesta de Amancaes se arma el jaranón. Vuelvo a escuchar de Polo Campos, un lindo balas, Manuela Costa Ojeda, el poeta sin igual. Pedro Espinel, con su polca magistral, y Don Óscar Avilés, patrimonio nacional. Pedro Espinel, con su polca magistral, y Don Óscar Avilés, patrimonio nacional. A la Mera de los Descalzos, y el famoso Callejón del Suche, recordando a la Pacheco, a Polito, partola Sancho Dávila, y Don Carlos Aliaga, probador rimense. Para el RIMENSE la música es pasión, y con cajón, repique y sazón. Con Montes y Manrique bailamos de emoción, y en la fiesta de Amancaes se arma el jaranón. Vuelvo a escuchar de Polo Campos, un lindo balas, Manuela Costa Ojeda, el poeta sin igual. Pedro Espinel, con su polca magistral, y Don Óscar Avilés, patrimonio nacional. Pedro Espinel, con su polca magistral, y Don Óscar Avilés, patrimonio nacional.